Atención a los barrios de Tacumbú, Barrio Obrero y también General Eduvigis Díaz porque seguramente todos están muy expectantes a que la ESAB finalmente recape las calles o mejor dicho bache las calles que están en muy mal estado tras los trabajos que obviamente eran necesarios el cambio de tuberías en la zona. Muchos de los vecinos estuvieron sufriendo durante semanas incluso meses estos cambios de tuberías porque recordemos las empresas primero hicieron toda la parte de las conexiones y recién ahora empieza el trabajo de asfaltado mientras tanto la ciudadanía tenía que pasar encima un montón de baches. Aquí ya vemos las imágenes de lo que están realizando en estos días o sea estos serían ya los trabajos de arreglo el famoso bacheo porque específicamente en los cortes como ellos los llaman estos son los cortes para sacar la cañería vieja, colocar las nuevas conexiones y obviamente eso esperemos mejore ampliamente y fuertemente todo lo que sería el servicio de agua potable en esta zona así que esperemos que sea para bien este arreglo pero les quiero mostrar también las imágenes de cómo estaban antes porque esta es solamente una de las calles en donde se está trabajando pero en realidad prácticamente toda la zona está teniendo ese problema porque bueno los trabajos abarcaban estos barrios que estábamos comentando y esta es la situación de la mayoría de las calles ahí vemos justamente que los trabajos seguían hace días nada más que ABC Noticias Primera llegó a este lugar para ver cómo estaban sufriendo los vecinos y esperemos que esto realmente tenga un arreglo que dure ¿verdad? Diego y Leti que no sea ese bacheo que con la primera lluvia ya sale que es lo que lastimosamente casi siempre pasa con todos los bacheos de la SAP en este caso les quiero mostrar que estamos hablando de empresas privadas que fueron contratadas a través de una licitación les vamos a mostrarles los datos tanto de la licitación como también de las empresas y cuánto dinero va a invertir la SAP para todos estos tramos les muestro los tramos primeramente atención porque seguramente están expectantes cuáles son los que ya se están arreglando entre ayer y hasta mañana serían primeramente estos tramos Milano entre Colón y 14 de Mayo República de Colombia desde Tacuarí hasta Estados Unidos Parapití entre República de Colombia y Manuel Ortiz Guerrero Parapití entre Dr. Blas Garay y Milano y finalmente Francisco Dupuis desde 14 de Mayo hasta Oleari estos son los tramos que ahora se están arreglando pero también un poco más adelante nos van a ir informando cuáles otros tramos se van a estar asfaltando y obviamente recordemos que esos tramos están cerrados no se puede transitar así que muchísima paciencia para todos los vecinos que tienen que salir de sus casas que tienen que pasar por la zona gente de barrio obrero importantísimos esos tramos que vimos y aquí están los datos del cambio de tuberías la inversión es de 45 mil millones de guaraníes para todos los que quieran más información inclusive de esto pueden buscar la licitación pública nacional número 10 del 2021 servicios de cambio de tuberías de red de agua potable extensiones para anillados de red y sectorización de red ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios esta es la licitación pública para todos los vecinos que quieren saber también si les va a alcanzar si no les va a alcanzar cuánto se gastó eso está en el portal de contrataciones públicas las empresas adjudicadas son Cipsa SA y Proel Ingeniería a ellas dos vamos a apuntar en el caso de que estas tuberías no funcionen o los baches vuelvan a surgir tras el asfaltado que se está haciendo ahora Diego y Leticia obviamente vamos a estar haciendo el recorrido por la zona apenas caiga la primera lluvia y también hay que decir esto que lamentablemente si no era por la queja ciudadana por todos los reclamos nos tendríamos la información que hoy nos empiezan a dar y da la sensación que esa presión es la que también agiliza el trabajo punto suspensivo a ver cómo quedan finalmente las tareas de recapado el nuevo asfalto en estas calles a ver qué nivel de trabajo se hace y que se haga la limpieza también Diego porque muchas veces se quedan los escombros el color del asfalto ni siquiera uno ya normaliza eso pero en una ciudad buena una ciudad que busca calidad va a buscar también que su asfalto por lo menos tenga el mismo color que no tenga llena de arena y nosotros lastimosamente ya estamos acostumbrados a que los trabajos se hagan así el famoso bye bye bueno este fue Ojo Ciudadanos nos vemos la próxima y y y y